Regresamos con más noticias. Los precios de las viviendas usadas en Colombia están literalmente por las nubes. Desde el año 2004 a hoy, el valor de los apartamentos y casas se ha incrementado en un 78%, 78%. Esto quiere decir que si usted compró una casa, por ejemplo, en 100 millones en el 2004, hoy la podría vender aproximadamente en 178 millones de pesos. Este resultado fue revelado por el Banco de la República que mide el índice de precios de la vivienda usada. El incremento ha sido tal en los últimos nueve años que solo en el tercer trimestre del año pasado, el valor de las viviendas usadas subió 5,1%. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, explicó el porqué de estos incrementos. Los precios de vivienda usada están determinados por lo que pasa con vivienda nueva. Y los precios de vivienda nueva tienen dos factores determinantes. Uno, la demanda, una necesidad de vivienda permanente en todos los estratos, con una demanda fortalecida y unas restricciones en la oferta. Y es que los precios suben y suben. Si en 2004 usted compró una casa por 100 millones de pesos, esta hoy puede estar costando alrededor de 178 millones de pesos. Esa es la muestra de que hacer una inversión en vivienda siempre va a ser bueno porque siempre va a haber una valorización de la misma. Forero puntualizó que para este año se espera una estabilidad en los precios de las viviendas en todo el país, lo que ayudará en el dinamismo de este sector.